Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a la 21ª clase de Física Computacional, donde vamos a hablar sobre métodos de Monte Carlo. Entonces, bueno, ¿qué son los métodos de Monte Carlo? Básicamente, el método de Monte Carlo lo podemos entender como una heurística. Una heurística, ¿qué es? Una heurística no es nada más que un método aproximado. ¿Sí? Que normalmente se les dice heurísticas porque tienen ahí algunos truquillos importantes que conocemos sobre el problema para atacarlo. Entonces, es una heurística o un método aproximado que está basado en probabilidad y se utiliza para resolver un problema matemático bien definido. No hay nada más que hablar. Entonces, los métodos de Monte Carlo, como muchas otras cosas en la ciencia, se hablan mucho de ellos y se comentan muchas cosas, pero existe un poco una ambigüedad o no hay un consenso claro entre qué es y qué no es el método de Monte Carlo. O sea, muchos estadísticos dicen que se trata de cómo generar variables aleatorias o números aleatorios. Otros dicen que solo se trata de cómo hacer ciertas operaciones, bla, bla, bla. No hay un consenso realmente claro. ¿Por qué se llaman métodos de Monte Carlo? ¿Dónde viene el nombre Monte Carlo? Bueno, el nombre Monte Carlo viene de que las primeras implementaciones que se hicieron de estos métodos en computadoras digitales, o sea, ya existían métodos aproximados probabilísticos para resolver problemas desde hace mucho, ¿sí? Sin embargo, ahora se vuelven muy relevantes porque la mayoría de esos métodos dependen de realizar procesos sucesivamente o de realizar cálculos o generar números aleatorios muchas veces. Y para eso, pues, obviamente un buen aparato que existe es la computadora, ¿no? Es un aparato que nos permite hacer cosas parecidas. Entonces, los métodos de Monte Carlo empezaron o se empezaron a trabajar realmente hasta que se empezaron a desarrollar las computadoras digitales y eso sucedió principalmente en el Laboratorio Nacional de Los Álanos, ¿sí? Es un laboratorio estadounidense de tecnología militar, o sea, patrocinado por el Departamento de la Defensa Estadounidense, donde se trabajan distintos proyectos científicos y tecnológicos, ¿sí? Ahí es donde se trabajó la bomba tónica y se han trabajado otras cosas, ¿no? Entonces, a los científicos que estaban trabajando ahí necesitaban un nombre clave para este proyecto, porque como cualquier proyecto de una zona militar no lo pueden nombrar por su descripción, ¿no? Tiene que tener un nombre clave. Y a Nicolás Mitrópolis, que es uno de los físicos más importantes del siglo XX, se le ocurrió ponerle el nombre de Monte Carlo, ¿sí? Que es la capital de Mónaco, de una ciudad muy famosa por sus casinos, ¿no? Entonces, como ellos sentían que iban a apostar con la computadora, pues le pusieron el nombre de Monte Carlo. Entonces, bueno, de ahí viene el nombre. Y vamos a continuar, ¿no? Entonces, bueno, más bien antes de que continuemos, todos los métodos de Monte Carlo requieren usar números aleatorios, ¿sí? Para realizar sus procedimientos. Entonces, hay que definir ahora dos cosas, ¿sí? ¿Qué es eso de un número aleatorio? O un número al azar, digamos. Y cómo genera un número aleatorio en la computadora. Entonces, bueno. Definir realmente qué es un número aleatorio de manera estricta involucraría que ustedes supieran teoría de la probabilidad. La teoría de la probabilidad es la que trata con los procesos azarosos o aleatorios en matemáticas, ¿sí? Es imposible que yo les enseñe probabilidad en una clase o traería la probabilidad para definir rigurosamente qué es un número aleatorio. Entonces, no lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, nosotros simplemente vamos a definir que un número aleatorio, vamos a definir como un número aleatorio a un número que puede ser cualquiera de una cantidad finita de valores distintos con distinta probabilidad, ¿no? Por ejemplo, un número aleatorio puede ser el resultado de tirar un dado, ¿no? Que puede ser uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis con distinta probabilidad, ¿no? Cada uno de ellos. Puede ser el resultado de tirar una moneda, ¿no? O sea, un volado, si codificamos que uno es águila y cero es sol, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el número de pasos que una persona camina a diario, que también es un número aleatorio, aunque la persona sepa cómo camina, no cuenta realmente ni hay una regla estricta sobre cómo, cuántos pasos tiene que hacer diario, ¿no? Y otros números aleatorios muy comunes, pues son operaciones aplicadas a números aleatorios, ¿sí? O sea, si tengo dos números aleatorios y los sumo, me da otro número aleatorio, ¿no? Así nos enfrentamos a un problema, ¿sí? La computadora es una máquina totalmente determinista, ¿sí? Nuestra computadora la rige en las leyes de la física, entonces todo lo que hace, todo lo que calcula y todo lo que puede operar es completamente determinista, no hay nada azaroso en la computadora, ¿no? Y eso es lo que queremos, porque si hubiera azar en la computadora sería muy difícil hacer cosas valiosas. Entonces, no hay nada azaroso en la computadora. Entonces, necesitamos... Eso en principio nos imposibilita generar números aleatorios en la computadora, ¿sí? Porque requerimos de un elemento de azar. Entonces, en principio es imposible generar números aleatorios en la computadora. En principio. Sin embargo, existe la manera de darle la vuelta a eso y existe algo muy parecido a los números aleatorios que son los números pseudo aleatorios, ¿sí? Que es lo que realmente generan las computadoras. ¿Qué es un número pseudo aleatorio, no? Entonces, podemos generar números muy parecidos a los números aleatorios utilizando fórmulas matemáticas estrictas, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues básicamente lo que vamos a hacer es recorrer una lista de números muy grande. Aquí no es muy grande, no son muy grandes los números, sino una lista de números muy grande. O sea, como todos los números enteros desde 1 hasta 2 a la 64, que es lo que normalmente se recorre. Y los vamos recorriendo en un orden raro, ¿sí? En un orden tan raro que parece aleatorio, ¿sí? No es aleatorio, pero es tan raro ese orden que parece que es aleatorio. Entonces, vamos partiendo de un número inicial bien definido y los vamos recorriendo en un orden raro bien definido, ¿no? A este número inicial, a partir del cual empezamos a recorrer todos los números desde 1 hasta 2 a la 64, le llamamos la semilla, ¿sí? O el número inicial. En la literatura y en internet se le conoce como semilla, ¿no? Entonces, esa semilla sí se puede tomar de un parámetro de la computadora, ¿sí? Esa semilla sí la podemos tomar como, por ejemplo, de una cosa no totalmente aleatoria, pero que la computadora mide que podría ser muy parecida a aleatoria, ¿no? Por ejemplo, el número de clics que se le han dado a la pantalla, ¿no? La temperatura de algún componente que luego las computadoras miden para saber si están operando bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese proceso de tomamos como semilla un número raro por ahí de la computadora y empezamos a aplicar operaciones para generar números igual de manera rara pero no aleatoria, nos genera números que se llaman pseudoaleatorios, ¿sí? Y generalmente nos generan enteros pseudoaleatorios. Están programados todos para que generen enteros pseudoaleatorios, ¿no? Y lo más importante es que cuando recorremos todos estos números entre 1 y 2 a la 64, estos números pseudoaleatorios tienen probabilidad uniforme, ¿sí? Cualquiera tiene la misma probabilidad de salir, ¿sí? Vamos recorriéndolos en ese orden, entonces todos tienen la misma probabilidad de ir saliendo, ¿sí? Entonces, difícilmente en una aplicación de la vida real vamos a necesitar números enteros entre 1 y 2 a la 64, ¿sí? Entonces, lo más sensato es dividir estos pseudoaleatorios entre 1 y 2 a la 64 por 2 a la 64 para obtener reales ahora entre menos 2 a la 64 y 1. ¿Qué van a ser estos reales entre 2 a la menos 64 y 1? Van a ser una aproximación de un número real aleatorio en el intervalo 0, 1, ¿sí? Entonces, por venir de enteros con probabilidades uniformes, estos números reales también van a tener una distribución uniforme en el intervalo 0, 1. O sea, va a ser igualmente probable encontrarlos en cualquier lugar del intervalo, ¿no? Podemos nosotros aplicarles transformaciones matemáticas interesantes o que estudien los estadísticos para que esos números ya no tengan una distribución uniforme en ese intervalo, sino tengan otras distribuciones. Entonces, otra distribución que es importante, que se estudia mucho con los números, es la distribución estándar, la distribución gaussiana, ¿sí? Que está dada por esta fórmula de aquí abajo, ¿sí? Que la probabilidad es igual a menos 1 entre raíz de 2 pi y la exponencial de menos x cuadrada, ¿no? Entonces, la probabilidad de tomar el número real en un pedacito de la recta es esa, ¿sí? Entonces, no hay que olvidar que en principio... Bueno, esa es como otra de las distribuciones importantes, ¿sí? Entonces, ahorita hay que hacer una distinción importante, ¿sí? Tan importante que le vamos a poner un título. Entonces, hay que distinguir entre lo que es un número aleatorio y lo que es la muestra de un número aleatorio, ¿sí? Entonces, en principio, nuestros números aleatorios es uno de varios posibles números, ¿sí? Un número aleatorio es esta cosa matemática abstracta que describe a un posible número que toma un valor dependiendo de una probabilidad, ¿sí? O sea, un número aleatorio es el dado que toma 6 valores dependiendo de una probabilidad, ¿sí? Eso es el número aleatorio. Si yo quiero obtener alguno de sus valores, ¿sí? Si yo hago una prueba y obtengo alguno de sus valores, eso se vuelve una muestra de su valor, ¿sí? Pero no es el número aleatorio, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo más sencillo? O sea, un volado es un número aleatorio, ¿sí? Es 1 con probabilidad en medio y 0 con probabilidad en medio. Si tiro un volado real y obtengo 1, ese 1 no es un número aleatorio, es una muestra del número aleatorio, ¿sí? Entonces es importante distinguir entre lo que es el número aleatorio teórico y lo que es la muestra de un número aleatorio, ¿sí? Son dos cosas distintas. Entonces, bueno, ya vámonos a la parte más concreta, ¿no? ¿Cómo se genera un número aleatorio en la computadora? Bueno, pues Julia tiene una función, o tiene dos funciones, que se llama RAND y RANDN, ¿no? ¿Qué hace RAND? RAND les genera un número aleatorio con distribución uniforme en el intervalo 0,1 y RANDN les genera un número aleatorio con distribución gaussiana, ¿sí? Con distribución normal estándar. Entonces aquí si corre esta celda de RAND y RANDN, me regresa un aleatorio entre 0 y 1 y un aleatorio con distribución gaussiana, ¿no? Si los corre así sin argumentos, o sea, con los puros paréntesis llamando a la función, va a darme solo un número, ¿no? Sin embargo, si yo le pongo entre los paréntesis las dimensiones de un arreglo, la función me va a generar de manera independiente un arreglo donde cada entrada es una muestra del número aleatorio con la distribución deseada. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo RAND de 10, me genera 10 números aleatorios, ¿sí? Entre 0 y 1 en un arreglo, en un arreglo de 10 elementos. Si yo pongo RANDN de 5, me genera muestras de números aleatorios normales en una matriz de 6 por 5, ¿sí? Entonces, esto nos permite generar muestras de números aleatorios con las distribuciones que yo quiero, tanto uniforme como normal gaussiana. Ahora vamos a otra cosa, ¿sí? Vamos a hablar de otras cosas. Supongamos que tenemos un número aleatorio del que no conocemos su distribución, pero del cual podemos obtener las muestras que queramos. O sea, tengo una moneda hipotética que no sé si está balanceado o no o tengo un dado que no está cargado o no, pero quiero estimar cuáles son las probabilidades o quiero estimar cómo están distribuidas sus probabilidades, ¿sí? Es posible hacer eso utilizando lo que se llama un histograma. Si tenemos K muestras de un número aleatorio, ¿qué es el histograma? Si tenemos K muestras de un número aleatorio con A y B, el mínimo y el máximo de todas las muestras, el histograma consiste en que dividamos el intervalo a N, o sea, el mínimo y el máximo valor, en N subintervalos de igual longitud, ¿sí? y contamos la frecuencia de cada subinterval, o sea, cuántas muestras de nuestro número cayeron en cada subinterval. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos las siguientes muestras, ¿no? 1, 1, 1.1, 0.2, 0.4, 4, 3, 4, y bueno, 4, 3 y 4.5, ¿no? Si A es igual a 0.2 y B es igual a 6, ¿no? A es el más chico, es 0.2, y B es el más grande, que es 6. Si yo tomo N igual a 2, o sea, divido el intervalo en dos subintervalos, el histograma me va a decir que en el intervalo 0.2, 3.1, hay 5 números, ¿sí? Si quieren podemos anotar aquí explícitamente cuáles son esos 5 números. Vamos a ver, hay 5 muestras. que es el 1.1, el 1.1, el 0.2, el 0.4, el 1.0 y el 3, ¿no? Mientras que en el intervalo 3.1, 6 hay 3 muestras, ¿sí? ¿Cuáles son esas 3 muestras? Son 4, 6 y 4.0. ¿Sí? Y ya. Entonces, obviamente, entre más grande sea K y más grande sea N, mejor voy a estimar la distribución del número al anotario en un histograma, ¿sí? Mejor voy a estimar qué valores toman con qué probabilidad. Entonces, en Julia es posible hacer dibujos de histogramas, ¿sí? El paquete plots tiene una función que se llama histogram, que me permite hacer y graficar histogramas, ¿sí? Entonces, supongamos que corremos esto, que generamos 100 muestras de un número relatorio uniforme en 0, 1, y utilizamos histogram de estas X asumas, ¿no? Y le digo que N beans, o sea, N, el número de subdivisiones del intervalo, sean 30. Entonces, como pueden notar, aquí me dividió el intervalo de esta forma, ¿no? Una disculpa por eso. Lo grafica de esta forma, ¿no? Me cuenta en el intervalo 0, 1, cuántas veces cae en cada subintervalo, en cada uno de los 30 subintervalos. Entonces, me dice, no, pues aquí cayó 40 veces, menos de 40 veces, aquí cayó 50, ¿no? Aquí cayó más, etcétera, etcétera. ¿Sí? Me va diciendo cómo va a cambiar. Si yo vuelvo a correr este código, cambia, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo estoy generando aquí. Entonces, cada vez que corro esto, cambian los números, las muestras del número relatorio que está uniforme, y toman distintos valores. Eso es normal, porque el generador siempre me genera distintos números, ¿no? Si no cambiara, es que no estaría generando distintos y estaría mal. Obviamente, si yo tomo, por ejemplo, ahora, 10 a la 5 muestras, o sea, K igual a 10 a la 4, perdón, 10 a la 4, y tomo N igual a 100, o sea, divido ahora en 100, este, en 100 subintervalos el intervalo de las muestras, obtengo una mucho mejor aproximación, por ejemplo, una distribución gaussiana, ¿sí? Esta es una distribución aleatoria uniforme y esta es una distribución gaussiana, ¿no? Si quieren, podemos repetir este ejercicio aquí arriba, para que vean cómo se mejora la de un número aleatorio uniforme. Entonces, aquí pongo RAT y lo corro, y vean cómo para N igual a 100 ya se ve mucho mejor, ¿sí? Y si nos vamos a la gaussiana, pues también se ve muy bonito, o se ve mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, así es como pueden analizar ustedes la distribución de una serie de muestras de un número aleatorio. Entonces, vámonos ahora a la primera aplicación, ¿sí? A los volados. Entonces, ¿qué es un volado, sí? O cómo podemos modelar un volado. Pues, nosotros podríamos modelar un volado como lo que ya dijimos, es un número, un volado justo es un número que es cero con probabilidad de un medio y uno con probabilidad de un medio, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes utilicen la función RAT en el ejercicio 1 para escribir una función que se llame volado justo, ¿sí? Que no va a tomar ningún argumento, o sea, solo es volado justo con paréntesis, pero que utilice la función RAT para regresar a cero con probabilidad de un medio y uno con la misma probabilidad, ¿no? ¿Cómo van a hacer eso? Pues, RAT les va a dar un número en el intervalo 0, 1, ¿no? Piensen cómo pueden dividir el intervalo 0, 1 en dos intervalos para que una muestra de un número aleatorio uniforme tenga la probabilidad igual de estar en cual, está en igual probabilidad de estar en cualquiera de los dos, ¿sí? ¿Cómo tienen que dividir el intervalo? Ya que vean cómo se hace eso, quiero que ahora lo generalicen a una función que se llame volado y que tome como argumento P, ¿sí? O sea, P va a ser un real entre 0, 1 y la función volado P les va a regresar 0 con probabilidad P y va a regresar 1 con probabilidad 1 menos P, ¿sí? Entonces, bueno, piénsenlo, es muy parecido al anterior, solo que ahora tienen que cambiar el intervalo, cómo van a dividir el intervalo 0, 1, ¿no? Y ya que tengan eso, quiero que utilicen una comprensión de arreglos para generar 10 a las 5 volados tanto justos como con probabilidad 0.25 y que realicen un histograma de n igual a 2 para cada probabilidad para verificar que las frecuencias esperadas se cumplen, ¿sí? Si quieren, esto está medio mal redactado, vamos a cambiarlo, ¿no? Los dos justos, ¿no? Realicen un histograma para verificar que las frecuencias esperadas que sea un ejercicio 1 y el ejercicio, el inciso 2, perdón se repite el inciso 1 pero para un volado con probabilidad P igual a 0.25 ¿no? Y ya, a ver qué tal les va con eso Ahora vamos a platicar de algo importante que son los promedios estadísticos, ¿no? Entonces Una disculpa Les pido que si tiramos o sea, bueno, más bien vamos a pensar lo siguiente Si tiramos K volados podemos ver la frecuencia o la cantidad de volados que cayeron en 0 y la cantidad que cayó 1 ¿sí? Entonces, al dividir esas dos cantidades entre K vamos a obtener una estimación de las probabilidades reales P y 1 menos P de que caigan de cada lado, ¿no? Vamos a obtener una estimación no vamos a obtener P y P1 menos P, ¿no? Podemos denotar las estimaciones como S y 1 menos S, ¿no? Entonces, obviamente, conforme K se va a infinito conforme K es más grande el valor de S se hace más cercano a P S tiende a P, ¿no? Pero en general S no va a ser igual que P es imposible es casi imposible, ¿no? Entonces una técnica para obtener una buena estimación de S es fijar un valor de K y hacer M estimaciones distintas ¿sí? Las cuales vamos a denotar S sub I y vamos a considerar como como estimación final el promedio de esas K de esas K estimaciones, ¿sí? ¿Cuál es el promedio de esas K estimaciones? Vamos a definir la S que va a ser 1 entre K la suma desde igual a 1 hasta K de S y eso es lo que se llama ser un promedio estadístico aunque tiramos un montón de volados y con estimamos la probabilidad hay que estimar esa probabilidad varias veces, ¿sí? No solo se puede hacer una vez Entonces, bueno ¿de qué trata ahora? pues de que trabajen ahora con promedios estadísticos, ¿sí? Quiero que definan una función que se llama probabilidad empírica volado que tome P un real entre 0 y 1 K y M dos enteros positivos y que estimen M veces la probabilidad de que un volado con probabilidad P caiga en 0 ¿sí? Haciendo K tiros con su fusión volada o sea, cada probabilidad van a estimar M veces haciendo K tiros y su función les va a regresar el promedio de esas M estimaciones ¿cómo pueden ustedes hacer esto? ¿qué les puede ayudar? pues hay una función que se llama sum de A que le suma que regresa la suma de todos los elementos de un arreglo suma todos los elementos de un arreglo si son números si no son números si es un arreglo de strings les va a mandar un error pero en principio suma todos los elementos de un arreglo y ya que hagan el 4 quiero que grafiquen esta función probabilidad empírica volada como función de K y M utilizando un mapa de calor y quiero que vean cómo se compara con el valor real P y aquí hay una sogerencia importante no se olviden de que K y M deben de ser enteros a la hora de graficar no se olviden de que estos son enteros porque cuando lo calculen varias veces si le quieren dar aquí algo que no es entero va a haber un error ¿no? entonces bueno jueguen con los volados apliquen ahí los volados y después viene la aplicación más interesante una aplicación un poco más interesante que son los dados ¿sí? entonces pueden extender esta idea de la simulación o a la pues sí de la simulación más bien de tirar un dado ¿sí? entonces el ejercicio 6 es que escriban una función que se llame dado justo que no tome ningún argumento y que utilice la función rand para regresar 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 o 6 con probabilidad un sexto ¿sí? con probabilidad de un sexto cada uno de los valores para cada uno de los valores ¿sí? entonces aquí tienen que volver a hacer lo mismo tienen que pensar cómo pueden dividir el intervalo 0, 1 en dos intervalos para que un número uniforme tenga una probabilidad no igual igual de estar en cualquiera de 6 intervalos distintos ¿sí? entonces tienen que hacer lo mismo pero ahora van a tener que dividir este intervalo de otra forma ¿sí? para que haya 6 intervalos sin embargo el ejercicio 6 es medio inútil porque no se necesita realmente usar algo como esa función ¿sí? la función rand también puede usarse para elegir un elemento al azar con probabilidad uniforme de un objeto iterable ¿sí? si yo hago rand y le doy como argumento el rango desde 1 hasta 6 esto me va a regresar un elemento al azar del rango que va de 1 a 6 le puedo decir que quiero ahora que tome elementos al azar de 1 a 6 pero que me tome 100 y van a ver como me regresa una regla ¿no? entonces bueno ahora de que se trata el ejercicio 7 pues de que hagan lo mismo de la función de probabilidad empírica pero ahora para un dado ¿sí? entonces igual deben de hacer la probabilidad de los dados pero ahora para la probabilidad de que esto caiga en 1 o 5 ¿sí? entonces tienen que hacer k tiradas tienen que hacer k tiradas del dado m veces y contar en cada una de esas m en cada una de esas veces cuántas de las k tiradas caen en 1 o 5 ¿sí? eso va a dar m estimaciones de la probabilidad de que caiga en 1 o 5 y su función quiero que me regrese el promedio de esas m estimaciones ¿no? quiero que me grafiquen ahora esta función igual como función de m y de k en un mapa de calor y que me digan cómo se comparan los valores de la función con el valor real de la probabilidad que es 1 tercio ¿sí? entonces como sugerencia nada más les recuerdo que hay que utilizar un ciclo for para contar las veces que el volado cayó o 1 o 5 ¿no? bueno eso es todo y ahora vamos a la aplicación estrella ¿sí? a la aplicación interesante entonces vamos a hablar de integración ¿sí? de integrales de funciones entonces existe una manera de resolver integrales para funciones que están acotadas utilizando generadores de números aleatorios ¿sí? o muestras de números aleatorios entonces nosotros sabemos que la integral de una función es el área bajo una curva ¿sí? entonces supongamos que dicha área puede acotarse dentro de un rectángulo y supongamos que podemos generar muestras de un número aleatorio distribuido uniformemente en el rectángulo ¿sí? entonces una aproximación a esa área bajo la curva va a ser el área del rectángulo el área del rectángulo total multiplicada por la fracción de muestras la fracción de muestras que cayeran dentro del área bajo la curva ¿sí? o sea imagínense que agarran ustedes un un rectángulo y está el área bajo la curva y ahí empiezan a aventar puntos ¿sí? entonces ¿cuál es el área bajo la curva? pues es el área del rectángulo donde están poniendo puntos multiplicada por la fracción de puntos que quedaron ahí en la curva entonces bueno eso se puede hacer ¿no? ¿cuál es una aplicación muy sencilla de eso? pues la función por ejemplo x igual a raíz de 1 menos x cuadrado ¿por qué esa función? pues porque yo sé que para esa función su área está bajo la curva en el rectángulo 0,1 cruz 0,1 ¿no? es el rectángulo donde la función de el área de esa función está ¿no? entonces la función f también para vamos a limitarla ¿no? para x en 0,1 sabemos que su área bajo la curva está en el rectángulo 0,1 ¿no? o sea ¿qué es lo que queremos estimar? queremos estimar la integral desde 0 hasta 1 de 1 menos s cuadrado menos x entonces ¿cómo vamos a hacer esto? pues tienen que hacer los siguientes ejercicios ¿sí? de qué está el primer ejercicio quiero que afine una función que se llame dentro 1 que tome como argumento una x que x es un vector de longitud 2 que representa un punto xy y que verifica si el punto xy está dentro o fuera del área de la curva de f de x igual a eso ¿sí? aquí les puedo añadir una sugerencia 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 solo hay que comparar dos valores solo hay que solo hay que comparar el valor de con y ¿sí? entonces la función esta función regresa 1 si está dentro del área el área bajo la curva o 0 si no lo está si el punto entonces suponiendo debe regresar 1 si el punto está dentro del área bajo la curva o 0 si no lo está ¿sí? pues con las sugerencias solo hay que comparar el valor de f de x con y ¿sí? este valor de y comparado con f de x nos dice si está o no está dentro del área bajo la curva con el ejercicio 9 quiero que utilicen esa función dentro para definir otra función que se llame área de m ¿sí? con m un entero positivo entonces esa función ¿qué va a hacer? va a generar m puntos uniformemente distribuidos en el rectángulo 0 1 cruz 0 1 y los voy a utilizar para calcular el valor el valor del área bajo la curva ¿sí? aquí me falta poner el valor del área bajo la curva de la función f de x igual a raíz de 1 menos x cuadrado ¿no? entonces aquí hay varias sugerencias que les voy a dar ¿cuál es la primera sugerencia? entonces la primera sugerencia es teórica nada más que x y o bien si x está uniformemente distribuido en 0 1 pues muy bien si x y están uniformemente distribuidos en 0 1 x y está uniformemente distribuido en el rectángulo ¿sí? y ya entonces con eso ya deberían poder armar esa función fácilmente ah déjenme cambiar esto esto no debería de ser debería de ser k ¿sí? esto lo debería de generar con k ¿sí? entonces aquí en el ejercicio de 10 también está al revés el ejercicio de 10 les voy a definir otra función que ahora se llame área empírica que depende de m y de k ¿sí? ¿qué va a ser la función área empírica? va a calcular el área m veces y va a regresar el valor promedio ¿sí? utilizando o sea voy a utilizar área de k m veces y va a regresar el valor promedio ¿sí? y quiero que lo utilicen para graficar como función de m y de k cómo se compara eso con el valor real de la integral ¿sí? el valor real de la integral es pi cuartos entonces bueno es muy sencillo nada más tiene que avanzarlo un poquito y ponerse a programar un tanto ¿sí? entonces bueno esta es una manera y esto se puede extender a hacer integrales de funciones más complicadas ¿sí? mucho más complicadas que en este momento no me alcanza para que veamos pero es posible extenderlo sin ningún problema entonces bueno espero que esto sea suficiente espero que les haya interesado el tema de cómo generar cosas aleatorias con la compu y en la siguiente clase veremos una aplicación más interesante muchas gracias cuídense mucho hasta luego